¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabes, momento de iniciar la otra opinión. Le recuerdo lo que todos los días le digo aquí. Este, pues este no es un noticiero. Este más bien es un madreódromo. No es cierto. Aquí solamente le damos ideas. Ideas para discutir, criticar y comentar. Recuerde, esto es periodismo del género de opinión. Mire, ya vio usted la serie esa de Kate del Castillo y ¿cómo se llama? La que está en... Sí, la del... ¿Cómo se llama? El Chapo. ¿Cómo conocí al Chapo? No, bueno, yo no la he visto ni la voy a ver, pero me han platicado. Que aparece toda la chairisa lopista. ¿Cómo ve? Ahora ya están metidos de narcos también. No, bueno, de locos. Vamos a platicar en otro momento de ese asunto. No, ahorita. Porque hay que esperar. Creo que todavía no termina, ¿verdad? La serie. Son tres, ¿no? Ahorita ya está toda la temporada. Ah, ya está completa. Ah, ok. Bueno, tres episodios. Bueno, yo no veo esas cosas, la verdad. Además la hizo de Pigmen y Barra, imagínese, ¿no? Bueno, ¿para qué le platico? Los temas que tenemos para el día de hoy. López Obrador y Anaya unidos por una causa. ¿Quién iba a decirnos? Amlo y Anaya de la manita. Ay, chiquito. ¿Cómo ve? No, bueno. Dios los hace, ¿cómo dice el refrán? Y ellos se juntan o se rejuntan, ¿no? Vamos a hablar del tema. Dos, las mentiras de nieto. Mire, este señor exfiscal especial es un gran tramposo y un gran mentiroso. Hoy le damos detalles, algunos, solamente algunos detalles. Ya en nuestra página, probablemente ya están arriba otras notas. Investigación que hacemos sobre este tema. ¿Cómo ve? Un gran mentiroso, el fiscal anticorrupción. Pero resulta que además lo tenían de su lado, juez y parte, PAN y PRD. No, es un cochinero. Y por eso López también quiere. Pero vamos a hablar del tema. Monreal no va con el PRI. Toma la barbón. Mire, la última vez que yo platiqué con Monreal así en cortito, me dijo que iba a haber todas las opciones. Y todas son todas. Le dije, ¿a poco también el PRI? Sí. Ay, güey. Y entonces llega Herubiel Ávila como jefe del PRI, la Ciudad de México. Y dice, le preguntan, y dice Herubiel, sí, nos reunimos con Monreal y con todos los que sean necesarios. Pero hoy el señor Monreal dice, no. Con el PRI, no. Probablemente con la Alianza Ciudadana. Con todo lo que eso significa, que es una verdadera mamada. Pero bueno. Todos vamos a ver una pelea. Se lo había comentado aquí. Imagínese, por el PRI, Narro. Por la Alianza, Monreal. ¿Quién más? Bueno, pues podríamos tener también algunos, quizá, Sheinbaum por Morena y otros, ¿no? Va a ser una verdadera madriza. Y que el que era morena la tenía en la bolsa. Pero para nada. Ya lo va a ver usted. Bueno. Vámonos al tema cuatro. La recomendación literaria. Mire, ayer, yo reviso, ya le platiqué todos los periódicos, pues a lo largo del día. A veces unos más temprano que otros. Pero el día de ayer leímos un artículo, un gran artículo. ¿Cómo se llama este hombre, el escritor? Arturo Pérez Reverte. Es un escritor español. Un escritor intelectual articulista español. Escribe para el periódico Milenio buenos artículos. Hay unos que a mí no me gustan, pero otros, como el de ayer, es un gran, gran texto. Se lo recomiendo mucho. Lo tenemos en la página. Nos lo pirateamos, claro. Pero es un gran texto sobre la crisis que se vive en Cataluña. El tema de lo que él dice, de lo que él habla, por eso le digo que debe leerlo, se puede aplicar a Argentina, se puede aplicar a Venezuela, se puede aplicar a Colombia, a Bolivia, a México, por supuesto. Es parte de la descomposición de la democracia. Y estas descomposiciones las han hecho los loquitos. Miren, todo el mundo hay loquitos como los lopistas de aquí. Hay igualitos en todas partes. O sea, no crean que somos exclusivos. O que son exclusivos. Hay en todas partes. Vamos a hablar también de ese tema. Bueno, rápidamente, el PAN, por instrucciones de Ricardo Anaya, buscará en el Senado restituir a Santiago Nieto, este gran tramposo, al frente de la FEPA, luego de referir que es una jugada del PRI para poner a un titular a modo en la Fiscalía para las elecciones de 2018. No. Miren, el señor Anaya es un gran farsante. Y luego nos ven los panistas y nos mientan la madre, lo cual ya saben lo que les hacemos, ¿no? A todos aquellos que nos ofenden, nos insultan, les regalamos este así completito, o también, si quieren, en rebanaditas. Entonces, ¿o no? No es albur, eh, pero para nada. Bueno, entonces, le decía que el señor Anaya es un gran farsante, mentiroso, y entonces dice que el PRI quiere a Santiago Nieto porque es un fiscal a modo. No, quiere tirarlo porque quiere poner a un fiscal a modo. Pero lo cierto es que es un fiscal a modo del PAN y del PRD y de Morena. Mire, si usted lee las notas que tenemos sobre este tema en nuestra página, va a ver cómo el señor Nieto es un gran farsante, un gran mentiroso. Y, por supuesto, es un aliado. Del PRD, del PAN y de Morena. Y le doy solamente un dato. ¿Qué ha dicho ese fiscal sobre todas las raterías de esta señora Eva Cadena? Ah, ¿verdad? Y hay una demanda formal contra ella. ¿Qué ha dicho? Nada. Está solapando el tema. Bueno, nada más se lo pongo como ejemplo. A su vez, el señor Andrés Manuel López Obrador calificó como arbitraria la destitución de Nieto, quien fue cesado de su cargo el pasado viernes. En Guanajuato afirmó, no se justifica que por dar a conocer una información se le destituya por encima del llamado código de ética de la Procuraduría. Está la libertad, el actuar con honestidad, la transparencia y el derecho a la manifestación de las ideas. Lo que dice López Obrador es una reverenda estupidez, porque es un gran ignorante. Yo hoy le pongo, le doy a conocer en mi texto de Milenio, precisamente eso. ¿Cuál es el artículo del Código Penal Federal que violó el fiscal de delitos electorales? Pero bueno, mucha gente nos mandaron troles durísimos a mentarnos la madre como perros rabiosos. Ahí en redes y todo, pero bueno, ya sabe. Les mandamos este regalito de respuesta. Bueno, frente a qué estamos en el escándalo del fiscal, una cosa muy fácil, del señor Nieto. Mire, este señor era asesor, el fiscal Nieto, ¿cómo se llama? Santiago Nieto era asesor jurídico del PRD en el Senado y pertenecía a todo el grupito de estos lopistas muy radicales y lo meten como fiscal tramposamente engañando a la gente. Y luego hay una larga lista de atrocidades y de metidas de pata y de torpezas de ese señor, que es un locuaz, ¿no? Entonces, pues ya, está todo exhibido, todo embarrado, pero el PRD y el PAN lo quieren porque era su aliado. Es un alfil para ellos. Ese es todo el escándalo. Entonces, bueno, se les cayó el numerito y por eso están pegando de gritos, ¿no? Vamos a ver si tenemos comentarios de Periscope, Carascón. Buenas tardes, Ricardo. A todos y todas aquí, muy bien, Lía Gerradia. Aquí perdemos el tiempo con esa señora del Castillo. Bien, Seuss, Chris, jamás vería algo que salga de Kate del Castillo. Gracias. Entre tres hermanas, Anaya es el nieto no reconocido de Peugeot. Es el nieto, ¿cómo les llaman? Incómodo. Vertis, bonita, son tres capítulos en los que se ensalza y se le da culto al Chapo. Pura alabanza a Kate, ¿no? Kate. A Kate, ah, bueno. Seuss, Chris, lastimoso ver cómo Anaya sacó el cobre de tal manera que cada día se parece más al esposo de Beatriz. Claro, ese es buen tema. No, L.C.L.E.C.L.E.C.L.E.C.E.R.C.E.D. Pero qué tan cierto es que Nieto tenía investigaciones que comprometen el registro del PRI. No le voy a dar hoy el dato. Porque me van a robar la... Ya sabe cómo son mis coleguitas. Mañana lea mi texto. ¿Sale? Es una... Un bombón. De Facebook, Luis Miguel Frías Cadena. Buenas, Alemán. Buena tarde, David Manuel Mendoza. Saludos, señor Almán. Buena tarde. Aquí espiándote. Cientos. Mauricio Tor. El fiscal Nopal comparte información reservada y se asombra de que lo echen. Es un idiota. Hoy hay un texto maravilloso también de Carlitz Marín que dice Solitz se cortó la cabeza al tonto. Pues sí, es un idiota. Manuel Mancera Angulo. Esto acusa que Slim apoya al PG y también a Naya igual apoya a Barriales. Pues sí, es mi ídola, Ricardo. Saludos cordiales. Excelente tu columna de hoy. Una realidad de que la sociedad quiere martirizar a Neto. Sí, es cierto. Sergio, es buen comentario ese del martirologio. Sergio Altamirano Galeana. Saludos, Richard. Buen lunes. Todos los que defienden al fiscal de la FEPADES porque no tuvo el valor para sancionar a nadie. Quieren un fiscal. Quieren un aliado. Ese es el tema. Por eso, pues, el gran escándalo. ¿No? Pero bueno. Bueno, las mentiras. Ahí le va. Esto es lo que le comentaba hace un ratito que hoy publico en mi espacio de milenio. Le decía que nadie reconoce que en su momento Santiago Nieto llegó a la titularidad de la FEPADE mediante engaños que solapó el PRD. Entonces, pues, ambos, el señor Nieto y el PRD, ocultaron que Nieto era asesor jurídico del PRD. Recibía su salario y un buen salario como asesor. Y cuando se hace todo el procedimiento para nombrar a un fiscal de estos órganos autónomos, se tiene que demostrar que no tiene militancia, filiación o que no ha trabajado en ningún partido político. Y el señor Nieto sí había trabajado inmediatamente antes. El PRD, de hecho, es el que lo empuja. Y todos se hicieron güeyes. Se hizo güey el PAN, el PRD y se hizo güey morena. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenían un fiscal a modo, el PAN, el PRD y morena. Tenían un aliado. No un fiscal que debe ser imparcial. Por eso no prosperaba ninguna de las investigaciones que, pues, mostraban panistas y amorenistas y periodistas embarrados en cochindos electorales. Nada más madreaban a una parte, al PRI. Ese es el tema. Le decía que con el tiempo la parcialidad interesada de Nieto se puso al servicio del Frente Ciudadano, el cual, pues, encontró una gran beta en este asunto del escándalo de Odebrecht, en donde embarraron a Emilio Lozoya. Y como Lozoya ya no les está sirviendo porque no le encuentra nada, ahora ya empezaron a sacar otras betas por otro lado. Un periódico militante como el periódico Reforma, ¿sí? Que también es un gran mentiroso. Bueno, esos señores de Reforma también están poniéndole así, mire, el tapetito a López Obrador. Ya se lo pusieron al bronco y le salió respondón. Y hoy lo están madreando. Bueno, pues, ahora le están poniendo a López, ¿sí? No entienden. O sea, no tienen, no les cae agüita en la azotea o en el tinaco. Le decía que Lozoya lo único que hizo es enviar una carta que es, esas cartas son el, pues, la jerga, lo corriente en un, en una demanda. Es decir, si a mí me acusan de algún delito, yo tengo el derecho de que mi abogado solicite que le digan por qué me acusan. Bueno, tengo derecho a que me escuchen, escuchen mi versión y tengo derecho, derecho a decirles, señores, yo no me voy a dar a la fuga. Yo vivo aquí y aquí estoy para lo que necesiten. Eso es lo único que hizo. Y por eso el fiscal, este, Chafa, Santiago Nieto, fue a lloriquear al periódico Reforma con la intención de seguir madreando, ¿no? Y por eso lo corrieron. Lo corrieron por tramposo y por delincuente. Punto. Bueno. Le decía que, bueno, pues, en la investigación, el fiscal, este, Santiago Nieto, ignoró el artículo 22 del Código Penal Federal que protege la secrecía y garantiza la procuración de justicia. Mire, el artículo 225 del Código Penal dice que es una falta o un delito que una autoridad dé a conocer los detalles de una investigación. Es un delito y es un delito grave. Entonces, el señor Santiago Nieto cometió por lo menos dos delitos muy, muy graves. Engañar a una autoridad, luego mentirle al Congreso de la Unión, y luego dar a conocer, un tercer delito, el contenido de una carta que debía ser secreta o que debía ser reservada, solamente para integrar la averiguación. Ah, pero los panistas y perredistas y morenistas que lo tienen como aliado, por eso pegan el grito en el cielo, ¿no? Y empiezan a manejar un montón de mentiras, mentiras que les hacen creer a todos ustedes. Pero bueno, yo creo que no todos son para dejarse engañar, ¿no? De Beriscope, Vertis Bonita, Rafael Cardona explicó los delitos de Nieto. Pues sí, Carranza, T49. Saludos desde el estado de Tequila. Órale, yo no sabía qué era un estado. Rodolfo Rangel, saludo Rich. Ángel Sánchez, saludo señor Amán al pendiente de sus comentarios. Yo estoy aburrido de las noticias acartonadas y repetitivas y a sufrir los chairos, que ya sabe, a ver. Señores chairos, ¿así cabrá? ¿Les acomodará? ¿O cómo? A lo mejor así, ¿no? ¿Así? Les mandamos un saludito. Leonardo Cano, saludo Ricardo. En Guanajuato están las candidaturas desde cuatro millones. ¡Uy, güey! No, pues está cañón, ¿no? David Vázquez, ángelas de Morena, claro. David Vázquez, buen inicio de semana, señor Amán, como siempre, al pendiente. A ver, rabiar a los pejes. Gracias, Carlos González Morales. Qué lástima que siempre no se va el PRI, no se va al PRI, quien a Monreal, ¿verdad? Pero bueno, ya el secretario de Gobernación, ¡ah, claro! Ya está, ya está sentadito ahí en... Por lo menos va a poner su sillita allá afuera, ¿no? ¿Se acuerda que en alguna cosa puso una silla afuera? ¿Quién sabe de qué tontería hizo que puso una sillita afuera? En la delegación, ¿no? Sí, en la delegación. Al inicio, ¿no? Ándale, sí, bueno, le encanta hacerle el circo. Ángel Sánchez, en Veracruz, ¿a dónde está la democracia del PAN? El actual gobernador ya eligió a su sucesor y es su propio hijo. No, bueno, son los grandes farsantes. Ah, pero eso sí, pinche PRI antidemocrático, ¿no? Ahora resulta que el menos puerco es el PRI. No, bueno, me rindo. Fernando Adolfo Navarro. Kiris, periódico Reforma, bola de convenecieros y periodistas. Sí, cierto. Miguel Ángel Álvarez, Hernández, Maestro Ricardo, en Puebla, Carrancá, el fiscal carnal, a modo lejos de aplicar la justicia, solo encubre los delitos y las trans. Pues para eso los quieren. RMV, Chairos, Pablo Chávez, saludos desde Guadalajara. ¿Qué opinas de la publicidad de Margarita Zavala, que dice que no tenemos el gobierno que nos merecemos, sino tenemos el gobierno que toleramos? Pues no estoy muy de acuerdo. Yo creo que tenemos el que hemos elegido, ¿no? Bueno o malo, pero es el que hemos elegido. Bueno, rápidamente, Monreal no va con el PRI. Mire, Ricardo Monreal descartó que vaya a aliarse con el PRI para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, abrió otras posibilidades, como la de ser candidato con el respaldo de otros partidos, como Nueva Alianza, Encuentro Social, Partido Verde del propio Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los cuales le han ofrecido esa opción. Y luego dijo lo siguiente, mire, tengo avances con el Frente, lo digo honestamente, ellos están resolviendo su proceso, pero tengo invitación concreta a formar parte. Dijo, aunque aclaró, que la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, ya está perfilada para ese puesto. O sea, ahí se van a pelear. O sea, va a ser una madriza, pero severa. Por otra parte, el jefe delegacional de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, aseguró que no renunciará a Morena, pues ha tenido conversaciones indirectas con López Obrador. Ese teléfono descompuesto, ¿no? Si no te vas, güey, te vamos a dar gobernación. Si te quedas, te vamos a dar el premio mayor, que es gobernación. Ahí va el otro güey. ¿Se la va a creer? Yo creo que no. Pero bueno, mire. ¿Por qué razón el señor Ricardo Monreal, de plano, le dijo ni madre a Herubiel Ávila? Es una razón elemental. El PRI en la Ciudad de México casi no existe. O sea, es una madre chiquita. Herubiel Ávila tiene una gran, gran tarea para hacerlo crecer y para recuperar buena parte de aquellos viejos tiempos del PRI en la Ciudad de México. Lo va a conseguir, probablemente no. Pero hay otro tema. Si Monreal regresa al PRI, buena parte de sus seguidores, que son anti-PRI, pues se van. Entonces, por eso no le conviene. No cree usted que Monreal es una hermana de la caridad. No. Es un animal político. Y como tal, pues está midiendo su mejor beneficio. Su mejor beneficio, en este momento, es irse por un partido independiente al que se le sumarían muchas, digamos, muchas tendencias. Esa es la lógica. Le decía al inicio de esta transmisión que podemos ver una competencia de tres muy fuerte, que se van a agarrar a madrazos. Una va a ser la señora Claudia Sheinbaum, a quien le van a poner una madriza. Eso se lo digo por adelantado. La otra va a ser el señor Ricardo Monreal, que seguramente va a ir por el frente. Y si no, se va a ir por un partido chiquito. Otro, pues va a ser el señor Monreal, que probablemente vaya, le decía, por otra vía. Va a haber muchas independencias. O sea, va a ser una buena, una buena pelea que se van a dar aquí. Probablemente la señora Barrales, que es también una mega tramposa. Pero bueno, esa va a ser la pelea en la Ciudad de México. No es cierto que Morena la tenga lista, que ya esté papita. Va a ver, usted va a ser una buena, buena pelea, en donde no hay hoy nada para nadie. Bueno, vámonos de Periscopli a Herrer. Qué absurdo ver un espacio que los molesta. Vean López Obrador Andia, claro. Están aquí metidos nomás. Mira, vean los que están abajo de mi columna, los que comentan abajo de mi columna, en Milenio. Pura ardilla, puro odio. Pero ahí están pegados los huevos. ¿Cómo se le llama eso? Masoquismo. Y tiene otro nombre muy feo que no le voy a decir por aquí. Jacobo Zabat 1. Pedro Ferriz llamó a Fernández Noroña Fernández con Roña. Ahora, debaten. No, bueno. Sius Cris. Ja, ja, ja. Si no alabas al peje, te dicen vendido. Lógica chaira. No, bueno. Imagínese cómo están, ¿no? Alcudia Jacob. Don Ricardo, buenas tardes desde Comalcalco, Tabasco. Gusto saludarlo y seguirlo en la transmisión. Un saludo de Facebook. Gar R. Cia. Yo, ¿por qué dicen los panistas que el encargado del despacho de la PGR no tiene facultades para correrlo? Bueno, porque es un encargado, pero lo que no dicen, o sea, ya ve que dicen pedacitos de verdades y grandes partes o porciones de mentiras. Sí tiene facultades, aunque probablemente no tenga todas las facultades. Yo no conozco la, ¿cómo se le llama? La reglamentación interna de la PGR para saber si un encargado de despacho tiene completas las facultades. Para despedir a este señor sí las tiene porque se cometió un delito y el titular de la PGR es responsable de perseguir los delitos. Imagínese, si no tuviera esas facultades, pues entonces ya, ¿para qué está ahí, no? Bueno. Fisco, dávalos, equiluz. Saludos, don Ricardo. Un saludo. Vámonos rápido con el siguiente tema. La recomendación literaria. Mira, el domingo, sí vamos con ese, ¿verdad? Arturo Pérez Reverte publicó en Milenio un artículo que se titula España es culpable, en el cual, en el artículo, abunda sobre la independencia de Cataluña. El escritor español, que además es miembro de la Real Academia Española, que es un cargo chingón así de los machochones del pensamiento y de la lengua, dijo que el disparate catalán tiene como autor principal a la clase dirigente catalana de toda la vida, alta burguesía cuya arrogante ansia de lucro e impunidad abrieron. De tanto forzarla, la caja de los truenos, pero no están solos. Por la tapa se coló el interés de los empresarios calladitos y cómplices, así como esa demagogia estólica, vacilona y oportunista. Encarnada por los políticos populistas de turno, aliada para la ocasión con el fanatismo más analfabeto, intransigente, agresivo e incontrolable y en esa pinza siniestra, en ese ambiente de chantaje social, facilitado por la dejación que el Estado español ha hecho de sus obligaciones, crece y se educa desde hace años a la sociedad joven de Cataluña, con efectos dramáticos en la actualidad y devastadores. Mire, aquí detengo para decirle, la educación en Cataluña, en los últimos 30 años, ha sido una educación completamente fanatizada. Les enseñan a los niños a odiar al resto. Esa es una cosa francamente espantosa, pero bueno, así lo crearon. Este asunto del separatismo es un rollo que les meten en la cabeza. Le decía que con efectos dramáticos en la actualidad y devastadores, irreversibles a corto y mediano plazo, en esa fábrica de desprecio, lo que le estaba diciendo, cuando no de odio visceral, lo que le estaba diciendo, a todo cuando se relaciona con la palabra España. Los enseñan a los catalanes desde chiquitos a decir, chingue su madre España, punto. Así es. Es como si aquí a los yucatecos los enseñaran a decir, chingue su madre México, ¿no? ¿Cómo, qué pensaría usted? O a los que le gusta, a los regios o a los oaxaqueños, o no sé, ¿no? Pero ojo, si esas responsabilidades corresponden a la sociedad catalana, el resto de España es tan culpable como ellas. Y luego en el artículo, Arturo Pérez Reverte va diciendo, son responsables los periodistas chafas, militantes, y ¡pum! les ponen a Madrid. Son responsables los políticos tales, y ¡pum! le ponen a Madrid. Y termina diciendo, y yo también soy responsable. ¿Por qué? Y dice su argumento. Es un gran texto, le decía que se puede aplicar a las tragedias, no solamente catalana, sino a la tragedia venezolana, a la tragedia argentina, a la tragedia en Brasil, a la tragedia en Bolivia, a la tragedia en Nicaragua, a todas esas tragedias sociales y de la democracia, se puede aplicar este gran texto de Arturo Pérez Reverte. Por eso quisimos darle unas pinceladas para que se anime a leerlo. Está en nuestra página de la otra opinión. De Periscope, Sius Cris, conseguir podar, poder, perdón, poder, no, estoy todo tonto. Conseguir poder a costa de la manipulación de la sociedad. Las elecciones, los eleccionan para odiar. Claro, ese es un asunto bien feo. Miki33, estimado Ricardo, ¿cómo va usted? ¿Qué? ¿Cómo ve usted la alianza PRI-PAN en la Ciudad de México? Mire, a mí me parece que políticamente es un esfuerzo importante. Teóricamente es un batidillo. Ideológicamente es un cochinero. Al final, si le da vueltas, es una aberración de la democracia, porque buscan el poder por el poder. Chingues mal lo demás. La ideología, los principios, lo que van a... Chingues sumada, todo lo echan. Haga de cuenta que aquí está en una mesa con todos los proyectos, se agarran y los echan a la basura. Chingues sumada, lo que queremos es el poder. Y a la chingada, así. De ese tamaño. Esa es mi opinión. De Facebook, Irma Guzmán, este frente amplio... Mire, frente amplio a esta, ¿eh? ¿No? Este frente amplio no se llevará a cabo. Mancera afila las uñas, eso también es cierto. No se les olvide el factor Mancera. R.A. Villalobos, Monreal no se va de Morena porque tiene una cola muy larga. Yo creo que sí es cierto. Juan Carlos Rodríguez Morena es el viejo... Es el reviejo, es el príncipe más añejo Germán Basulto. Don Ricardo, felicidades siempre. Sus comentarios son atinados. Gracias, Pablo Chávez. ¿Sabes a qué hora empieza el noticiero de la Ceñito? Ni idea, ¿eh? Y la verdad que me tiene muy preocupado. Porque veo que muchos chairos se equivocaron de programa. Eso es muy bueno. Ya nos vamos. Pásela a todo dar. Nada más déjeme despedirme, como se merece para todos mis amiguitos. ¿Eh? ¿Cómo decía Chabelo? Yo no lo veía, pero por ahí me lo platicaron. Ahí nos vemos. Adiós.